Ya está Ivanovic por ahí Penny Labratti Loba Bueno, yo voy a echar otro, yo no sé si dejarle aquí, pero... Voy a jugar el siguiente, a ver si consigo pasar el torneo Vamos allá A mí se me ha hecho corto Vamos, avanzamos Jugamos partido Ya estamos aquí de nuevo Bor, Admed, Esi contra Adena Vamos allá Venga, a ver cómo es este rival Ataca la bola Venga Venga Uy, casi la pida No me imagino de jugarme en la red Yo no subo nunca Soy malísima en la red Y ahora toca a otro lado ¡Ha llegado! Digo aquí, yo no digo yo Hostia Hostia, 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 hostia Ya hay rival, ya hay rival Que va a atacar la bola Me va a atacar la bola fallo cerebral oh me he quedado en coma bien no voltees tanto la pelota, venga saca que llego jajaja maldita sea me ha hecho correr donde sacas? ah pues se la ha pasado esa dal 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 eh me ha saca la te que lista iba, como la he pasado a esa uy no estaba el loro y no estoy el loro bien bueno buenas, buenas buenas todas con mi raqueta va a volar con mi raqueta va a volar oh oh donde me la mandas ay le iba a hacer una dejada otra vez oh 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 lo hemos complicado bien blue game blue game había un juego en... en la play 1 no pues era la play 2 me parece no? no se le tengo ahí ay 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 yo puedo mirar Joder, no sé cuál era Era uno de tenis Pero no sé cuál era Estaba en inglés y decía todo el rato Grey Oh, la he cagado Ángulo Vale Que eran como misiones No sé, es que no sé cuál era ese El juego ese O sea, misiones Tenía para dar a los círculos y tal No sé cuál era El virtual puede ser, no sé Joder, estoy jugando a Gran Slime y estoy hablando de otro juego Pero me gusta más este, la verdad He probado otro que tenía muy exagerado los Tenía muy exagerado los gestos La forma de sudar de los jugadores Se les veía la cara como destrozada No sé, era muy exagerado Ay, me... O sea, me ha quedado enganchado Ay, ¿qué ha pasado? Se me ha quedado como enganchado Porque tiene ventaja Me estoy poniendo a hablar Vale No sé si se desbloquearán cosas jugando así No, carrera Porque no han jugado más que... Ah, ya sé por qué la pasa Porque la ha dado desde arriba Yo no sé sacar con la bola roja todavía Nada Otro sacazo Toma Toma Yeah, yeah Yeah, yeah Hola, hola ¿Qué tal? ¿Lo has perdido con una pérdida ahora? Yes, 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 yes Venga, ya Ya vale, ya vale Avanzamos A ver con quién nos toca Van der Ben Navratilova Avanza Sigilosamente Y Ivanovic A ver con la humanidad